Un juicio en contra del oscurantismo. Ocho personas son juzgadas a partir del lunes en Francia. Son acusadas de contribuir al clima de odio que llevó a un radical islamista a decapitar al profesor Samuel Paty a las afueras de París en 2020. Todo el mundo debe comprender que lo que está en juego hoy, más allá del aspecto estrictamente penal que juzgará la Corte de Asís, es la toma de conciencia del riesgo de desestabilizar nuestra sociedad mediante la violencia en nombre del islamismo. El autor del crimen, Abdullah Anzorov, de 18 años, y que había solicitado asilo en Francia, fue abatido por la policía poco después de asesinar a Paty. El profesor había enseñado a su clase las caricaturas del profeta Mahoma de la revista satírica Shari Hebdo. Seis de los acusados están siendo juzgados por participación en un acto criminal terrorista, delito castigado con 30 años de cárcel en Francia. Entre ellos figura Brahim Shnina, es el padre de una alumna que afirmó que Paty había pedido a los alumnos musulmanes que abandonaran su clase. La afirmación era falsa y ella no estaba en la aula en este momento. También se juzga a Abdelhakim Sefriwi, activista islamista. Él y Shnina difundieron las mentiras de la adolescente en las redes sociales. La importancia de este juicio para mi cliente es demostrar a todo el mundo que estaba absolutamente en contra del acto despreciable que fue cometido contra el profesor Samuel Paty y tendrá la oportunidad de recordarlo e insistir sobre este punto durante todo el juicio. El asesinato de Samuel Paty encarna los profundos debates en Francia alrededor del secularismo, de la libertad de expresión y del islamismo. En la década de 2010 varios atentados fueron cometidos en Francia en nombre del radicalismo islamista.